Averías más frecuentes en una pistola automática modelo PA80. Salida de líquido por el tubo con el gatillo cerrado. El cierre automático del gatillo salta constantemente o no salta. En todos los casos, la causa más frecuente es la entrada de virutas o impurezas que no permite que las válvulas cierren correctamente. Tendremos que desmontar, limpiar, revisar las partes y montar de nuevo. Calentamos la funda protectora para retirarla con facilidad. Si sale líquido o gotea con el gatillo cerrado, es que la válvula principal no cierra correctamente. Desmontaremos la válvula. Limpiaremos las impurezas que puedan provocar un mal cierre de la válvula. Comprobaremos el buen estado del cono de nylon. Si las piezas tienen rozaduras, deberemos reemplazarlas. Montamos de nuevo la válvula principal. Cuando el cierre automático salta constantemente o no se cierra, es que tenemos un problema en la membrana. Desmontaremos, limpiaremos, comprobaremos el buen estado de todas las partes y volveremos a montar. En este caso, vemos una impureza que hay que retirar. Limpiamos y soplamos todas las piezas. Colocaremos los cilindros dentro de la ranura. Volveremos a montar. Calentaremos la funda y la volvemos a colocar. La pistola ya está lista para funcionar de nuevo.